Hola, buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes, Juan Alfaro. Agradecerle su presencia aquí. Decirle que, básicamente, usted ha hecho un análisis que nosotros no compartimos tanto. Consideramos que estos presupuestos son continuistas con los presupuestos de los últimos años, de los años de la crisis económica, y miramos con preocupación los recortes que se producen en cuanto a inversión pública, también en materia de infraestructuras que cae casi un 11%. En el ferrocarril nos encontramos, en concreto, con que pierden en inversiones unos 1.253 millones de euros con respecto a 2016, y volvemos a ver cómo hay una apuesta clara por el AVE en detrimento del ferrocarril convencional y, por tanto, en detrimento del transporte por mercancías, que ha dicho usted que es un eje central, digamos, de la política que va a llevar a cabo dentro de Renfe. Y ahí estaría la primera pregunta. ¿Cómo pretende acercarnos a Europa incrementando el transporte de mercancías por vía ferroviaria cuando no hay una inversión real, ni siquiera una inversión mínima en la mejora o en la ampliación de la línea de ferrocarril convencional para el transporte de mercancías? En concreto, tengo que señalar, por ejemplo, una promesa que hizo el Gobierno del Partido Popular de reapertura del ferrocarril convencional de una línea que es fundamental, estratégica para nuestro país, porque digamos que es un eje sur-norte que nos une con Europa, que es la línea 102, el directo de Madrid-Burgos, que esperábamos encontrar alguna partida presupuestaria en estos presupuestos que iniciase por lo menos los trabajos para la reapertura y rehabilitación de la línea y no la encontramos. Esto refería, digamos, a la provincia de Burgos, pero digamos que se puede extrapolar a muchas comunidades autónomas y muchas provincias en nuestro país. Sin embargo, seguimos viendo una gran apuesta, como decía antes, por el AVE, que es una vía ferroviaria que, a nuestro juicio, no sirve para reactivar la economía, no sirve para que se instalen los negocios porque no pueden, digamos, transportar las mercancías, no sirve tampoco para la vertebración territorial, en tanto que no garantiza una movilidad sostenible y accesible para la gran mayoría de la población, sino que es más bien un medio de transporte para la élite social, para quien se la puede pagar. Y, en ese sentido, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la, digamos, la apuesta del Gobierno clara por la línea de AVE, cuando ya hemos visto, además, que es un modelo fallido. Digamos que España es el país que más kilómetros de AVE tiene construidos por menos usuarios. Solo nos supera a China en kilómetros de AVE y, sin embargo, somos de los países que menos usuarios tiene en AVE. Nos hemos gastado, desde esos 25 años que estamos celebrando tanto del AVE en España, nos hemos gastado más de 50.000 millones de euros que han ido en detrimento de otras infraestructuras que, para nosotros, son fundamentales, ya lo decía antes, tanto en reactivación económica como vertebración territorial, como también impacto medioambiental, porque garantizaría, de alguna manera, primero porque tiene menos impacto medioambiental el convencional frente al AVE y porque garantizaría un descenso de los transportes de mercancías por carretera, reduciendo también el impacto medioambiental. Por tanto, ¿qué opina usted, dada su intervención, dado que ha hecho una intervención en la que ha apostado, creo, por el ferrocarril convencional del transporte de mercancías? ¿Qué opina usted de esta tendencia del Gobierno, que vemos que continúa con ella, pese a que está demostrado que es un modelo fallido? En otra línea, usted también ha dicho que un eje central va a ser la seguridad del transporte por ferrocarril, como no podría ser de otra manera, pero esto contrasta nuestro juicio con esa liberalización del mercado que también ha, usted, digamos, hecho gala de ella. Denuncian los propios trabajadores de la compañía a la liberalización y la externalización del servicio de seguridad a la empresa Logirail. Lo denuncian en tanto que dicen que al privatizar y al externalizar este servicio lo que se hace es bajar la exigencia de conocimientos de seguridad a los trabajadores que luego van a ser los encargados de vigilar la circulación ferroviaria en transporte de mercancías, tanto de Renfe como de empresas privadas, como también en todo el sector ferroviario en cuanto a la circulación de trenes se refiere. Para nosotros esto es grave y dado que los resultados son que las privatizaciones conllevan una pérdida en la calidad del trabajo, tanto de los salarios de los trabajadores como también en la garantía de un trabajo estable y digno. O sea, se precariza el trabajo, digamos, por vía de la temporalidad. Nos preocupa también que estos trabajadores, en tanto que tienen unas condiciones de trabajo bastante más precarias, estén o tengan la libertad suficiente como para tomar decisiones que vayan contra, por ejemplo, una empresa matriz que, si se le dice que tiene que paralizar el tren por alguna medida de seguridad, pues que estos trabajadores, por miedo a esas condiciones de precariedad, al haber sido externalizados y privatizados el servicio, puedan tomar este tipo de decisiones. Esto nos preocupa mucho porque afecta directamente a la seguridad ferroviaria y, como usted ha dicho, debería de ser un eje central de la política de Renfe. Pero un eje central, digamos, habría que recuperar esa homologación que se exige en el Ministerio de Fomento. Habría que garantizar que los trabajadores que van a cumplir o que van a velar por la seguridad del transporte ferroviario tengan una estabilidad y unas garantías en el trabajo que les permitan tomar las decisiones que sean necesarias, independientemente de que vayan contra los intereses puramente financieros o económicos de la empresa X, que en ese momento se ve afectada. Por otro lado, también ha hablado de que un eje central, y van a basar su política en la atención a los viajeros. Y aquí tenemos un ejemplo relativamente cercano de una huelga que ha habido en los trabajadores de ferrovial, de los trabajadores del servicio de abordo y en atocha del personal de tierra, en las que se ha producido una huelga en los días además de Semana Santa, habiendo habido muchos afectados, muchos usuarios afectados en una merma del servicio, porque se han encontrado sin el servicio de abordo adecuado o se han encontrado también sin personal de tierra en atocha. Por cierto, la política que se ha llevado a cabo desde la empresa ha sido la apertura de puertas, digamos, fomentando o permitiendo el hecho de que muchos trenes viajaran con más pasajeros de los que debían. Por tanto, eso va también en detrimento de la seguridad, que ha dicho usted, que es un eje fundamental. Y luego creo que también tiene una cuestión económica. Es decir, este servicio también está externalizado, a día de hoy lo gestiona Ferrovial. Hay muchos usuarios que se han visto afectados entre el día 11 y el 15 de abril, que me parece que ha sido la huelga. Y a nosotros nos gustaría saber cuántos viajeros se han visto afectados, a cuántos viajeros se va a indemnizar, a cuántos viajeros se ha indemnizado ya Renfe, en tanto que eso sería dinero público. Si usted tiene pensado, digamos, exigirle a Ferrovial que asuma la parte de las indemnizaciones que a nuestro juicio debería asumir, si tienen también pensado desde Renfe exigirle o demandarle o reclamarle daños y perjuicios por la huelga generada y por el perjuicio que ha causado, también en términos económicos y de seguridad. Y, por último, preguntarle si usted o Renfe tiene pensado renovar ese contrato con Ferrovial, dadas las circunstancias que estamos viendo, y dado que no ha sido capaz Ferrovial de resolver la conflictividad laboral y el conflicto al final ha detonado en una huelga de varios días en periodo estival de Semana Santa, pues que, como digo, ya ha afectado mucho a los usuarios y a la economía de Renfe. Por otro lado, usted ha hecho un balance de las cuentas de Renfe que yo, bueno, pues me parece bien. Lo que pasa es que está en desacuerdo con lo que el propio Gobierno prevé. El propio Gobierno prevé una pérdida entre Renfe y Adid de 500 y pico millones de euros para el 2017. Renfe, a día de hoy, tiene una deuda de más de 5.000 millones de euros. Otra pregunta sería que si puede explicar un poco más cómo va desde Renfe a amortizar esa deuda sin que, evidentemente, recaiga sobre una deficiencia en la oferta de servicios a los viajeros y a los usuarios y también sin que recaiga en la ciudadanía. Por último, veíamos una noticia hace poco también de que Renfe ha perdido la marca AVE, la posibilidad de utilizar la marca AVE porque cometió un error en la reclamación que hizo a la Unión Europea, que la hizo en español, cuando debería de haber sido en inglés. Bueno, pues creo que es un error un poco, vamos a decir, no sé, raro, ¿no? Y quería saber si esto es definitivo y si es así o si no es así, qué actuaciones tiene previstas usted realizar para solventar este problema. Muchas gracias.